¿Qué es lo que mi gente? Yo soy Dandroid y sean bienvenidos a un nuevo video. En este video de acá, como vieron tanto en el título y en la miniatura, les traigo lo que son nuevas ARLs para la aplicación de Temix. Esta aplicación de acá que nos sirve para nosotros poder descargar música. Es una aplicación a la cual ya le había hecho un tutorial anteriormente de cómo descargarla y configurarla y demás. Se lo voy a estar dejando aquí arriba a la derecha, ¿ok? Por si se los quieren ver, ya que este video más que nada es una especie de actualización, ¿ok? Simplemente está enfocado para las nuevas ARLs, ¿ok? Que actualmente están funcionando hoy 4 de agosto. Este video tal vez lo suba hoy mismo. Igualmente, para poder instalarte esta aplicación, te voy a dejar mi grupo de Discord, ¿ok? Ahí está la aplicación como tal y es un instalador. Ustedes simplemente le dan doble clic encima, le dan en siguiente, siguiente, siguiente y van a tener lo que es un acceso directo como el que están viendo aquí en mi pantalla, ¿ok? Es una instalación como cualquier otra, ¿ok? Para una aplicación para Windows, simplemente. Vamos a hacer doble clic encima de la aplicación y para configurarla, súper importante, van a irse primero que todo a ajustes una vez que la abran y en idiomas van a seleccionar pues su idioma. En mi caso, pues español. A ti te va a aparecer en inglés, como están viendo por ahí. Para configurar las RLs, van aquí, usa RL Instance y aquí pues la colocan. Esta RL que tengo acá, que es la que yo estoy usando y me está funcionando, va a encabezar la lista de las RLs, ¿ok? Porque pues está funcionando actualmente. No sé si ya lo había mencionado antes. Para configurar lo que es el FLAC, súper importante, nos vamos aquí en Descargas. Acá tenemos lo que son las descargas simultáneas. Acá yo la tengo en 1, pero la pueden tener en 2. Entonces está bastante bien. Y en Taza de Bit Preferida, seleccionan y seleccionan el formato FLAC, ¿ok? Tenemos muchísimas más configuraciones por acá. Otra de las cosas que te recomiendo yo que actives es CrearRechivo.LRS, ¿ok? Esto de por aquí, si no la tienes activada. Y también esto de acá. La solución alternativa de Bitray. Y eso es lo que hace, esta acción de acá lo que hace es que si no está la música en formato FLAC, como tú pues la pediste, el siguiente formato en el que estará y que siempre está en .mp3. Así que te la descargará en .mp3. Esto es importante porque si tú te estás descargando un álbum y una de las canciones no está en formato FLAC, pues no la tendrá ese álbum. Y es mejor tenerla en otro formato que no tenerla como tal. Así que te recomiendo pues que la actives. Y esta no la expliqué, pero esto lo que hace es que te crea un archivo .LRS, como archivo .LRS son las letras. Voy a estar poniendo un ejemplo en la pantalla, que por cierto se viene un video de cómo una aplicación que te busca los archivos .LRS automáticos, ok, es una aplicación que está para Android, que se viene próximamente. Súper, súper útil esta aplicación. Te recomiendo que te suscribas o que busques el video si es que ya lo subí primero que este video que estoy haciendo ahora. Como te digo, hay muchas, muchas más opciones. Déjenme ver qué más les muestro. Acá bueno, para hacer este video un poquito más largo, tenemos estas dos opciones de acá. Esta de portada acá, yo te recomiendo que, por ejemplo, acá que dice qué formato quieres que tenga la portada local, pues tú la pongas en ambos. Está .jpg y está .png. Aquí tú lo pones en ambos y esto pues te lo va a descargar pues automáticamente. Y la calidad también, súbesela a 100. Esto hará que la portada de los árboles o de tus canciones pues se vean en la mayor calidad posible. Básicamente. Esto de aquí es lo único que te recomiendo tocar. También tenemos acá qué etiqueta quieres guardar. Estas son las etiquetas que, por ejemplo, si tú quitas esta de acá, pues en la etiqueta no estará, o bueno, en tu ocasión no estará lo que es el título como tal. Así que, bueno, si tú quieres tener más información de qué tiene tu canciones, pues te recomiendo que los actives todos, básicamente. Así, una vez tú quieras acceder a lo que es la información de una de tus canciones, pues te dirá toda la información que tiene en general, básicamente. Una vez, pues, que tú ya has hecho esto, le das en guardar, simplemente. Y creo que ya no puedo alargar mucho más este video. Así que, bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. Fue un video súper rápido y simple, simplemente para actualizar esta aplicación, ya que veo que a muchos de ustedes, pues, les gustó el video y, bueno, piden bastante lo que son estos ARLs. Yo, obviamente, lo mantendré actualizados, ¿ok? Voy a ir poniendo la fecha de cuándo lo fui actualizando. Así que te recomiendo que guardes este video por si acaso en algún momento te dejan de funcionar. Puedes volver acá, si te han actualizado, puedes volver a ver los ARLs más recientes. Sin nada más que agregar, eso ha sido todo por hoy. No olvides darle a like, comentar qué te pareció y suscribirte, que suelo subir este tipo de contenido. Chao, chao.